Buenas tardes y bienvenidos a este auditorio 1899. Estamos en el acto de presentación del nuevo Palau Blaugrana. Damos la bienvenida a los espectadores de Asports 3, Barça TV y también a los que nos siguen a través de la retransmisión en streaming en la web del club. Quiero decir que en octubre del 71, cuando se inauguró el viejo Palau, yo estaba... Sí, era un niño de 12 años. Recuerdo que le dije a mis padres, a mi abuelo, que por cierto murió siendo el socio 147 del club, les dije voy a la inauguración del Palau. Me dijeron, Jordi, ¿tienes entrada? Dije que no. Cuando empezó el acto, un portero me dejó pasar. Y después fui muchas veces como aficionado, últimamente en los últimos 30 años como profesional. Quiero agradecerle, señor Bartomeu, que haya pensado en mí para hacer esta presentación. Estoy muy agradecido. El Espacio Barça empieza a tomar forma. El proyecto de transformación de las instalaciones que el Barça tiene en las Corts Barcelona y también la ciudad deportiva Joan Gamper de Sant Joan de Spitz empiezan todas a ser una realidad. El Espacio Barça incluye un nuevo Camp Nou, un nuevo Ministradi, un nuevo Campus Barça y un nuevo Palau. Recordemos que el pasado día 29 de gener, el jurado de l'Espacio Barça inició por unanimidad la propuesta del equipo Jokitak Arquitectos como ganadora del concurso arquitectónico del nuevo Palau. Es un Palau con capacidad para 12.000 localidades, con pista anexa para 2.000 personas y una pista de hielo que es importante para 800. El nuevo complejo también acogerá las instalaciones de la FCB Escola. Hoy sabremos con todo el lujo de detalle cómo será este Palau. Una instalación que esperemos que se convierta en un nuevo icono de la ciudad, de nuestra ciudad. Un de los retos de la instalación es incrementar la magia del Palau, que es muy importante. El escenario que ha potenciado la vocación polideportiva del club, que es uno de los principales ADN del Barça. Muy bien, comenzaremos. Tenemos una serie de vídeos. Vamos a ver una serie de vídeos. Recordemos que la imagen es la magia del Palau. Esto que nosotros conocemos también como la magia de las secciones del Barça. ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Nistra Galés acaba de marcar! ¡De los 23 puntos de Epi dentro! ¡Niñeñe, de 20, 40,59 en el primer y, ahora, por fin, por fin, por fin! ¡Orrrris! ¡Niñeñeñe en 3 de Pac-Sós! ¡Verdad! ¡Ja, por fin, por fin! ¡Basquet al límite! ¡Basquet al límite! ¡Ultim segon! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo hemos conseguido! ¡Avierta a los socios y a todos los aficionados para que disfruten! Pedimos la presencia del presidente del club, el señor Josep María Bartomeu. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la vuestra asistencia. Hola a todos y gracias por vuestra asistencia. Se hace el Palau, ¿eh? La magia del Palau. Esto parece la magia del Palau. Desde la grada, muchos capitanos aquí de básquet, de bó, de hockey. He visto a capitanos de básquet, a los mano, hockey, futbol, sala, técnicos. En fin, gracias por estar todos aquí. El de hoy es un acto de reconocimiento para vosotros, como apuntaba Jordi. También, porque lo que estamos haciendo es gracias a vosotros. Estamos empezando, es gracias a vosotros. Y también hoy en día. Bien, hoy queremos presentaros. El nuevo proyecto ganador del nuevo Palau. Un nuevo Palau único. Es un nuevo Palau único. El Palau innovador. Innovador. Una pieza básica en el proyecto Espacio Barça. Y aquí, como sabéis, es el proyecto por la renovación y mejora de las instalaciones del club. Hoy tenemos la ocasión de conocer los detalles de la mano de Jordi Moch. Pero también podremos visitar, pues, esta sala de París. También podemos visitar la sala de París, donde habrá una exposición permanente en este nuevo Palau. El nuevo Palau será una joya arquitectónica. Un trabajo magnífico. Pero también será una demostración palpable de la vocación polideportiva del club. El Palau actual, como sabéis, no cumple todas las condiciones que ha de tener, pero nos ha dado muchos éxitos. Nos ha dado éxitos, momentos mágicos. Tiene un candor especial al que no queremos renunciar. Y por eso el nuevo Palau está diseñado para que continúe siendo una olla de presión. El nuevo Palau no es un pabellón de mínimos. El nuevo Palau no es un pabellón de mínimos. Sino que es un nuevo Palau de máximos. Es un nuevo Palau de máximos. Para garantizar que todas y cada una de las secciones del club tengan eso que necesitan para mantener y mejorar su posición de excelencia. Los éxitos deportivos. El nuevo Palau representa también un sal espectacular. Representa un salto en las instalaciones. Con una nueva pista de gel. Con una nueva pista de hielo. Dos camps de fútbol para la FCB Escola. Dos campos de fútbol para la FCB Escola y un nuevo polideportivo anexo. Creemos que este proyecto demuestra cuál es y cuál será el ADN del espacio Barça. Excelencia para la práctica esportiva. Excelencia para los asistentes del partido. Excelencia por la parcela deportiva. Generación de nuevas instalaciones. Generación de nuevas instalaciones y servicios para los socios. Y una apuesta decidida por la formación. Y una apuesta por la formación. Y todo esto, como siempre, asegurando parámetros de movilidad, de respeto ambiental, de ahorro energético y de sostenibilidad. En resum, un proyecto de Nou Palau que cumple con todos los requisitos para ser una pieza emblemática que nos ayude a convertirnos en el club polideportivo más importante del mundo. Lo hemos dicho muchas veces y si estamos en el punto en el que estamos, si podemos sacar adelante un proyecto como este. Es porque el espacio Barça es, gracias a todos, por los éxitos deportivos, por la buena situación del club. Y por todo eso podemos sacar adelante todas estas cosas. Es una gran oportunidad histórica. Que hay que aprovechar este momento. Aquestos últimos años hemos podido dedicar el tiempo necesario para hacer todos los estudios económicos, técnicos, para plantear un concurso internacional con rigor, transparencia. Y, por tanto, para llegar a recibir unos proyectos soberbios para el Barça y para las Corts y para la ciudad de Barcelona. Hoy, por tanto, no nos presentamos dibujos, sino el resultado de una feina intensa de muchas personas. De paso, quiero agradecer a estas personas profesionales del club y de fuera por su dedicación y también a la gente, los arquitectos y al Ayuntamiento de Barcelona, por su implicación y para ayudarnos a hacer el mejor espacio posible del Barça. Un espacio del Barça que va a ser aprovado por socios en referéndum. Un espacio Barça que estamos convencidos que será un modelo de participación y transparencia. Un espacio Barça que vetrará por el medio ambiente y por las personas que tienen dificultades de movilidad. Un espacio Barça pensado para que todos los barcelonistas estén a gusto. Para que los jóvenes tengan su espacio todos los días del año. Un espacio Barça también para los visitantes que ven a Barcelona y quieren conocer el nuestro club. Ya para terminar, veremos que estamos utilizando un lema que dice creemos en los sueños. Es un lema que no hace referencia tan solo a l'acto de hoy. Que no se refiere solo a l'acto de hoy. Quiere reflejar una actitud que ponga alma a todas las actividades de Can Barça. Desde la fundación convertirla en la fundación de los niños y el deporte. Desde la masía formando deportistas y personas. Desde las secciones amateurs. Y también desde las secciones amateurs transmitiendo esos valores que nos hacen distintos. Creer en los sueños es concebir una idea. De compartirla. De tener el coraje de tirarla endavant. Tener el coraje de sacarla adelante. Muchas gracias. Visca el Barça. Gracias, visca el Barça. Visca Catalunya y adelante con la presentación. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Pues gracias, señor presidente, por seguir. Quiero pedir que me acompañe al escenario y en el escenario un viejo amigo, un referente de las secciones del Barça. Es un de los grandes ídolos del Palau. Seguramente uno de los grandes ídolos del Palau. Una de las personas que contribuyó a Empequeña Cerno. Me refiero a Juan Antonio San Epifanio, Episegundo. Bueno, Epi, hablábamos ahora aquí de la magia del Palau. Epi, hablábamos de la magia del Palau. ¿Existe? ¿Cómo lo definirías? Pues mira, te estaba escuchando a ti al principio. Comentabas de cuando fuiste la primera vez al Palau y me has hecho recordar muchas cosas. Entonces yo, como tú sabes, yo nací en Zaragoza. Me fichó el Barça en las categorías inferiores en el año 74. Y lo que más deseaba era ir a ver entrenar el primer equipo del Barça nada más llegar. Y fui a verlos. Ahí estaban ídolos míos que mucha gente recordará. Como era Manolo Flores, que todavía está en el club, o Chus Siradier, Norman Carmichael, Charles Thomas. De la Cruz todavía no estaba porque lo ficharon al año siguiente, Miguel López Abril. Y yo fui a verlos. Me senté ahí en un asiento del Palau, el Palau lógicamente vacío. Y estaba maravillado verlos. Pero me quedé muy sorprendido con el Palau. Me asombró. La cúpula que tenía era en esos momentos el pabellón, o uno de los mejores pabellones que había en España, sin duda. Con lo cual yo ya, en ese momento, ya presentía lo que era la magia del Palau. Lo que pasa es que todavía no lo sabía. Fueron pasando los años y aquello que yo tenía, que era un sueño, ojalá pudiera jugar aquí, pues lo conseguí. Al cabo de tres años, cuatro años, ya era un jugador que con ansiedad podía jugar en el primer equipo. Y te puedo asegurar que la magia existe. La magia existe porque el Palau hace que la gente está tan cerca de los jugadores, del equipo en definitiva, que los sientes muy cerca. Y esos partidos en los cuales te parecen complicados, o que es el partido del año, siempre la afición está contigo. Y tú siempre das un poquito más de lo que puedes dar. Y al final acabas ganando. Y no en vano, hemos visto como todas las secciones, las que han jugado en el Palau, baloncesto, balonmano, hockey y patines. Y cuando lo he oído de baloncesto, lo he oído de una, ya no sé cuál es. Las cuatro secciones... Voleibol al principio también. Han conseguido prácticamente, no sé prácticamente, todos los títulos de las grandes competiciones que se juegan en estos deportes. Yo creo que el Palau tiene esa magia y lo que tenemos que conseguir es que continúe. ¿Qué ocurre? Que lógicamente han pasado unos cuantos años. Desde que yo fui 42, desde que tú fuiste 45 años. Y todos nos vamos volviendo cada vez un poquito mayores. Y cuando nos volvimos mayores, lo normal, muchas gracias Jordi, lo normal es que nos reemplacen. En mi caso, pues ha habido otros jugadores de baloncesto que me han reemplazado. En el tuyo, en el tuyo ninguno, porque tú eres un reemplazador. Y siempre continúas, no sé cómo lo haces, pero siempre continúas. Y yo creo que es el momento y es una gran oportunidad de tener un nuevo Palau que guarde esta magia que seguro que lo vamos a conseguir. Estoy seguro. ¿Es cierto que los equipos rivales, por muy importantes que fueran, ese Madrid, por ejemplo, salían acojonados al Palau? ¿Es verdad eso? Sí, sí, sin duda. El Palau cuando está lleno la presión es constante. O sea, el ruido, la gente que está ahí hace que el otro equipo, lógicamente, esté con una tensión. Y tú, en cambio, pues tienes muchas más ganas. A veces se te vuelve en contra. Pero la mayoría de las veces tú estás siempre por encima del rival. Has visto cosas del nuevo Palau, Epifánio. Has visto cosas del nuevo Palau, Epifánio. ¿Crees que esta magia se puede trasladar a un espacio más grande? Te voy a decir, he visto cosas del Palau, pero porque he actuado de espía. No dejan ver nada a nadie, pero yo me he ido por la puerta trasera y he conseguido ver documentos del nuevo Palau. Y yo creo que sí, yo creo que se va a conseguir que el Palau continúe con esa línea, con esa magia, con esa cercanía muy importante del público con el propio equipo. A pesar de que va a tener esa capacidad de 12.000 espectadores, como decía el presidente, pero vamos a conseguir que tenga, lo que decía, la cercanía, la magia, la fuerza y que los equipos se van a acojonar cuando vengan a quitar el pie. No te en vagis, Epi. No te vayas, Epi. No, ara no, sisplau. Alguns dels molts esportistes... Algunos de los muchos esportistas, ahora presentaremos un vídeo, que han ducido la camiseta de las secciones del club. Muchos están por aquí. Algunos referentes también del futbol, grandes esportistas que s'estima el Barça y que han volgut expresar en este vídeo que veurem, en un concepto y de manera exacta. Que han querido expresar en este vídeo de forma simpática y distinta. ¿Qué significa para ellos el Palau? El somni que vaig complir al Palau va ser debutar com a jugador. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi sueño que se hizo realidad en el Palau fue ganar todos los títulos en un año. ¡Gracias! 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 No sé si es un problema o no, pero yo los he conocido a casi todos. Epi, gracias por compartir con nosotros estos momentos y por tu simpatía. Gracias, Epi. Muy bien. Bien. Ahora es la hora de saber cómo evoluciona este espacio Barça. Es la hora de conocer detalles del nuevo Palau. Nos los dará Jordi Mosch, el directivo comisionado del espacio Barça, a quien le pedimos, por favor, su presencia en el escenario. Señor Mosch, por favor. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Intentaré hacer una breve explicación. No tanto de la instalación, que esto es para los arquitectos. Pero bueno, un poco a modo de introducción. Contaros el por qué estamos aquí. Con el permiso del presidente, me permitirá hacer una breve explicación. Personal, porque yo, con tu edad, 12 años, pisé el Palau. Y no viendo un partido de básquet, sino asistiendo a un acontecimiento único en el mundo. Máster de tenis del 72. Y recuerdo un 12 años entrando en el pabellón. Recuerdo entrar en el pabellón con 12 años impactado. Utilizo este ejemplo porque sucedió algo que quiero utilizar de hilo conductor al respecto de lo que os quería contar. Y es que en ese máster jugaron leyendas como Stan Smith. Y en las semifinales, Tom Gorman, un americano víctima. Segundo no favorito, mejor dicho. Llegó al partido y llegó al match point. Y en el match point, el partido se paró y se fue a la silla. La gente empezó a silbar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo que pasó es que tenía una lesión que arrastraba desde hacía dos o tres juegos. Y se retiró del partido en el match point. Bueno, porque al día siguiente Stan Smith pudiera jugar la final y diera el espectáculo que dio con Nastas. Ese punto, ese match point, pensando en cómo os introduciría lo que estamos haciendo aquí hoy, me aportaba tres reflexiones. Una atrevimiento, dos recintos y tres valores. Dos recintos y tres valores. Atrevimiento. Porque ese hecho aconteció en una instalación al final de la dictadura de Franco. En el 72, la directiva de Montal, con Carabén, Micarrasco y compañía, se atrevió a hacer esta instalación. Con toda la vanguardia que eso implicaba. Y van portar incluso un esdeveniment como este. Incluso trajeron un evento de este tipo. Contra natura. Un lugar contra natura. Y esto me hizo pensar. Una reflexión que me he hecho muchas veces. Necesitamos o no necesitamos un nuevo palau. Una instalación... El futbol tira mucho. ¿Qué pasa con las secciones? Y la reflexión que hicimos... Manolo Flores, que se me recuerda, cuando decidían hacer el palau, cuando se impulsó el palau, algunos, muchos dijeron, esteu bojos. Jogávamos al picadero, havien jugado a sota el camp de las cosas. Y hacer una instalación de 5.000 semblaba una locura. Hubo un atrevimiento de esta junta desde todos los puntos de vista y esa decisión consolidó lo que hoy es el ADN del club con parte de las secciones profesionales y no profesionales. Por lo tanto, este Leitmotiv, el club que conoce su historia y aprende de sus aciertos, es un club que sacará todas las cosas adelante con toda seguridad. Esta inspiración nos ha hecho pensar cómo está el mundo, cómo tenemos instalaciones, estas hectáreas, que siempre hablamos de ellas en las Corts. Poner eso en valor, en una instalación de un tamaño proporcional a lo que hemos estudiado y que merece la ciudad. No vamos a un palau, San Jordi. Evidentemente, la instalación actual no se podía reformar. Y si da pie a este atrevimiento, ese minuto mágico, y tiene toda la justificación. Con sensatez, con atrevimiento, con equilibrio, como somos los catalanes y los culés. Y es un punto de inspiración que hemos utilizado para lo que presentamos hoy. El recinto en sí, ¿no? El recinto tenía una herencia en las comparaciones, como ha pasado entonces, pero si nos pasa, a este nuevo palau no perderemos lo nuevo que tenemos del actual palau. Podemos reinventar, continuar esta magia, porque hemos estado votando por todas las instalaciones que hemos estado dando vueltas por todas las instalaciones en los últimos 15 años, que se han hecho en los últimos 10-15 años en Europa, Ásia. Y nos hemos encontrado que una instalación moderna de palau, pensada en diferentes aspectos, puede perder un punto de personalidad y de calor, pensando en lo que queremos, deporte. Por tanto, el reto que lanzamos a los arquitectos en el concurso fue, en este sentido, intentar, con las distintas opciones que había, mantener este espíritu. Quiero aprovechar, permitidme un minuto, para felicitar a los 5 equipos que no han ganado cuando se hace un concurso de arquitectura, solo gana uno. Y quiero mencionar personalmente los nombres de los 5 equipos participantes. Participante GMPGCA, Wilkinson N. Alonso Balaguirriera, Patern Masiposk, Meik BCQ, Mangado Bak, Sanabria y Aparici. Felicitar a estos despachos por el trabajo que han hecho. Todos los equipos eran tandems, con presencia local, expertís local, que lo tenemos muy bueno en Barcelona, combinada con una influencia internacional en la que hemos intentado meter todo esto. Ahora os presentaremos el ganador. ¿Y cómo es este palau? ¿Qué tiene? ¿Qué le distingue? La propuesta que hemos triado es la que, de alguna manera, agafa lo bueno que tiene el palau, que es el rinc, la bombolla de las grades, y trasladada ampliada pero con el mínimo de expresión, es a dir, sin buscar el máximo de cadires, más llum. Y con la capacidad más cercana a mantener el mismo calor que se produce ahora. Hay una propuesta de simetría en la que, en una parte y a una distancia equilibrada, se complementará hasta los 10.000 asientos de capacidad mínimos, que es lo que se marcaba en el referéndum. Esta apuesta llega hasta los 12.000. Insisto, es un proyecto elegido ahora que iremos trabajando conjuntamente, mientras tramitamos licencias y permisos. Queda mucho trabajo que hacer, pero también interlocutamos con los usuarios que estáis aquí. Porque también volveu incorporar estos inputs con el equipo guayador del concurso de arquitectura. Y la tercera derivada es que el tamaño de esta instalación tenga un diálogo amable, afable con el entorno del barrio. Y eso nos habla de la propuesta. En definitiva, buscamos que la migración del Palacio Viejo al Nuevo fuera en positivo, fuera en evolución. Y la tercera derivada de ese momento mágico de Tom Gorman es que hizo un acto muy deportivo. Porque el mío se podría recuperar por la noche, ves a saber, ¿no? Y este punto de valores me lleva a la tercera derivada. Hablamos del Palau, pero esta propuesta de hoy no solo es el Palau. Y hay tres instalaciones. Ni yo mismo he sido consciente. Hablamos mucho del Palau, pero es que lo que estamos planteando es un complejo deportivo. En el que está el Palau, hay una segunda pata, que es la pista de hielo, que también fue novedoso y atrevido en el 72. Y a sobre d'aquestes dos instalaciones, posaríamos los campos de futbol de entrenamiento de la FCB de la Escola. ¿Qué vol dir esto? Que estamos generando algo que es único en el mundo. Esto significa que generamos algo único en el mundo. Estamos desarrollando un complejo deportivo en una instalación de primer nivel, en una instalación de primer nivel, pero a la vez, para deporte, sí, pero a la vez, social. Pista de hielo, fútbol, escuela, significa padres, familias, que vendrán y están viniendo ahora en unas instalaciones obsoletas y poner todo esto al día. Este punto de valores es el que nos distingue como entidad respecto a cualquier entidad del mundo. Esta propuesta que hoy presentamos recue. Y, por último, remés, diros que la propuesta camina a la equipa, ahora que presentaremos un vídeo de Hockey y TAC a nivel de introducción, os darán más detalles. En el vídeo os daremos más detalles de lo que planteamos y toda esta propuesta la queremos integrar en el Espacio Barça, que, como sabéis, fue aprobado en referéndum dentro de la apuesta patrimonial de esta equipa. Gracias por la vosa asistencia y después estoy a la disposición para responder preguntas. Tenemos un vídeo preparado al que ha aludido el señor Moix en su discurso. ¿Es correcto? No, 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 no. No, 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 no... TAC Arquitectes es un despach que cumple 20 años con su formato actual. Hemos trabajado en proyectos normalmente complejos y de gran envergadura. HOK es un diseño internacional. Tenemos ofices en 25 diferentes ciudades alrededor del mundo. Especializamos en diferentes áreas de aeropuertos, pero también en términos de búsqueda y búsqueda de entretenimiento. Nos gusta grandes desafíos. Estamos acostumbrados a proyectarnos, pero para hacerlo en Barcelona será un edificio muy especial con un carácter muy especial. Es un palau del siglo XXI. Es un palau que tiene una configuración muy novedosa. Para que el dinamismo no solo refleje la cualidad deportiva, sino también un edificio que esté integrado a la sociedad. Los socios lo harán suyo enseguida. Será confortable. Las vistas serán fantásticas. Los rivales se sentirán intimidados. Cada asiento ofrecerá una experiencia maravillosa. El hecho de que tenga una única grada, ese efecto de presión de olla. El diseño del pabellón. Hemos utilizado la última tecnología para que los seguidores estén lo más cerca de la acción. El sueño de construir una de las obras más importantes y emblemáticas de la Barcelona del siglo XXI. Si el nema del Barça es más que un club, queremos que sea esto más que un pabellón. Muy bien. Los rivales se sentirán muy intimidados. Los rivales se sentirán intimidados. Me he quedado con esta frase. Gracias, señor Moch. Estamos a punto de descubrir la maqueta del nuevo Palau, pero antes tenemos que conocer cómo es técnicamente la solución arquitectónica. Aprobada. Un complejo deportivo con pista central anexa de hielo y campos de fútbol, como se ha dicho, para la FCB Escola. Gracias por ver el video 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 Estamos llegando a la parte final Gracias por ver el video 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 El equipo de básquet antes del Palau Actual había jugado aquí, donde estamos ahora, a nueve metros sobre el antiguo picadero y en esa instalación hemos sacado una derivada, es decir, poniendo imaginación, puede sacarle provecho a las instalaciones. Así que sí, es cierto, tenemos un Palau de 7.500, pero con una base inicial de 5.000 se hizo una segunda grada en la que la visibilidad es deficiente y no se puede tocar. Estamos más en 6.000 que en 7.000. Lista de espera, voluntad de abonos, la hay. Afición a los deportes principales y profesionales, un área metropolitana de Barcelona, 4 millones, la hay. Hay ejemplos de ciudades que no tenían tradición de básquet, Valencia, Bilbao, y que están llenando pabellones con 8.000 o 9.000, hay una masa crítica. Ya ahora, hoy, en toda Cataluña, para poder tener abonos suficientes para tener ocupaciones cerca de los 10.000 y los grandes partidos hasta los 12.000. Si me permets, Jordi, matizando o completando la pregunta, la configuración de la grada permite una configuración más pequeña. Dejarla en 8.000 asientos. La medida de la primera anilla con capacidad para 9.000 espectadores es la grada superior, la que se extiende, la que llega hacia los 12.000. Por tanto, con un simple sistema de partición de cortinas, podemos segregar y tener un Palau de 18.000 espectadores. Sí, a més, estas construcciones son muy flexibles. Podemos bajar de 12.000 hasta 5.000, 7.000, muy rápidamente. Se puede cambiar la capacidad rápidamente. Como él comentaba, se pueden servir a estas construcciones. Utilizamos asientos retráctiles y otro tipo de recursos para conseguirlo. Hay diferentes configuraciones. Y volríamos crear una experiencia con mucho calor, muy íntima en un estadio. Ya sea con el jockey, ya sea con el balón mano. Así que el edificio puede expandirse y puede contraerse a voluntad. Así se puede mantener la intensidad. Sergio Heredia, de La Vanguardia. Señor Mosh, quería hacerle dos preguntas. Dos preguntas, señor Mosh, en relación a la posibilidad de concretar algunos de los elementos que, según usted, están en el aire. Uno de ellos es saber si hay fecha concreta de comienzo y final de las obras del Palau. Y una segunda, usted ha hablado de que hay tramitaciones urbanísticas que están en camino. ¿En qué estado están dichas tramitaciones? Sí, m'esperaba esta pregunta porque agrada que nos posemos dates. ¿Qué esperaba esta pregunta? La fecha en la que seguimos trabajando es la planteada en el referéndum. El segundo semestre del 2017. Segundo semestre del 2017. Por eso explico la parte de conseguir estos objetivos en cuanto a calendario. Depende de las tramitaciones. Son complejas. No por el Palau y la instalación. Sí, sino por toda la negociación de lo que es el colectivo de las PIN-TECTARIAS. Aquí no puedo dar más concreción porque estamos en esta fase de negociadora. Más que negociadora por dos partes que están frente a frente en la mesa, trabajamos conjuntamente con los equipos técnicos municipales y los redactores del plan. Debo advertir que el diálogo ha sido muy fluido. No nos podemos escapar de que tuvimos elecciones municipales con un cambio de gobierno hace diez meses. Y cuando hay un equipo de gobierno, los nuevos responsables, etcétera, esto lleva un tiempo. Explicar todo el trabajo que se había hecho. Y en esta fase avanzada que estamos, ha habido diálogo. Esta concreción de la instalación, como nos pasaba, también ayuda a avanzar en este sentido. Y trabajamos con el calendario que tenemos. Iremos trabajando e informando a medida que vayamos avanzando en estos trámites. Y en este sentido, sí que tengo que decir que las prises no son buenas consejeras. Las prises no son buenas consejeras. Estamos haciendo una instalación para los próximos 50, 60, 70 años. El tiempo lo dirá. Y por tanto, ahora para concretar y rematar un tema dejando algún elemento esencial en las dos partes, barrio, ciudad y club, no sería un buen consejero. Así que trabajamos en esta dirección. Esto da credibilidad al propio proyecto y lo haremos bien. Marc Mundet de Raco, buena nit. ¿Hasta qué punto la existencia de un Palau Sant Jordi en la ciudad de Barcelona ha influido a la hora de determinar el aforo final del nuevo Palau? Por una cuestión, como usted decía, de que hay una capacidad real para 10.000 abonados. ¿Y hasta qué punto la existencia de un superdom como es el caso del Palau Sant Jordi? La existencia de un superdom ha influido a limitar el aforo a 12.000 como máximo. Y después una otra cuestión, ¿fins a qué punto el Barça será el primer explotador de la instalación? Los pabellones americanos, de los 365 días del año, dedican algunos a la actividad deportiva. ¿Y complementan su rendimiento con otras actividades? ¿Hasta qué punto el club se dedicará? Llámale conciertos, llámale promoción, llámale eventos. ¿Qué hará el club para darle rentabilidad a todo esto? Gracias. Sí, la primera pregunta ha sido un factor... Ha sido un factor en la decisión de la existencia del Sant Jordi. No, no ha sido determinante, pero sí, evidentemente, ha sido a considerar. Pero no ha sido esencial. Tenimos en cuenta que existe Barcelona y qué prestaciones, qué acontecimientos, qué tipo de actos están teniendo lugar allí y qué queremos nosotros. Recuerda que después de las Olimpiadas estuvimos un par de años jugando en la sección de básquet, allí arriba no acabó de funcionar la instalación. No estaba pensada para los deportes indortales como los entendemos nosotros, estaba diseñada con otra vocación y la propia localización en la que están nuestros asociados. Bueno, pues fue que se rectificara esa decisión y se volviera al Palau Blaugrana, a casa. Sí, en cuanto al tamaño, también hemos tenido en cuenta la propia dimensión de la parcela y del trabajo que queremos hacer aquí y, por tanto, la combinación de los dos factores. Hay una propuesta hecha. Nosotros queremos una instalación para nuestras actividades principales y que, complementariamente, y contesto la segunda pregunta, que puedan acollir algunos tipos de esdevenimientos que se puedan acoger acontecimientos que no están adecuadamente contestados. En fin, la ciudad crece. Estamos en 14-15 millones de visitas al año en la ciudad hace 15 años. Era un número inferior, por tanto, el tipo de acontecimientos y propuestas que nosotros podemos plantear. Era una actividad siempre complementaria a la principal, la deportiva, que no solo en el Palau, sino que hay las instalaciones de la pista de hielo, la segunda pista para menos aforo y los campos de fútbol de las escuelas. Una instalación con un complejo deportivo muy social. Dos darreres preguntas, si os plau, dos, només. Hola, aquí, Santi Valle, del diario, dicen, una pregunta para el señor Moix. Señor Moix, ¿cuánto dinero llevan gastados en el nuevo espacio Barça? ¿Quieres decir eso? ¿Cuánto dinero? Sí, hasta ahora hemos gastado unos 4 millones desarrollando el proyecto en los últimos tres años. Última qüestió. Aquí, Gemma Soler i ESPN, una pregunta en anglès pel senyor Rhodes. M'agradaria saber què significa per una firma como la suya un proyecto de este calibre para el Barça. De construcció per a algú com el FC Barcelona. El Barça és el millor club del món. El FC Barcelona és el club, el món per al qual treballa. Si has de treballar en el club, és el club. No, si falta decidir, además. Sí, que estem immensament orgullosos de construir això. Aquesta mena d'estadi, de instal·lació, de Barcelona, és una sensació maravillosa. És una experiència fantàstica i emocionant. Molt bé, moltes gràcies. Fins aquí l'acte de presentació del Nuevo Palau. Gràcies, hasta aquí l'acte de presentació del Nuevo Palau. Antes de terminar, quiero desear suerte al equipo de bàsquet, que mañana a las 7 se va a Rusia. Tiene un partido importante. Xavier, Joan Carles, que tingueu moltíssima sort, estarem amb vosaltres. Estamos con vosaltres. I ara convidem també els mitjans gràpics a desplaçar-se a la Sala París. Donde se harà la inauguració de la exposició del Espacio Barça. Gràcies a tots per asistir a aquest acte. Gràcies. Gràcies.